Saludos a la comunidad ecuatoriana migrante. Queremos informarles que está a su disposición una línea telefónica para orientación legal gratuita. Sabemos que es una inquietud permanente de nuestra comunidad poder tener acceso a información de profesionales, abogados, que puedan darle orientación en temas de inmigración. Para aquellas personas que desean tener algún detalle con relación a sus casos, cómo se encuentra su procedimiento, si tienen familiares detenidos, si tienen alguna pregunta con relación a su proceso, orientación legal en temas de inmigración, es lo que ahora ofrece el consulado ecuatoriano a través de este nuevo servicio que el gobierno de nuestro país ha implementado para la comunidad migrante. Ustedes tienen que llamar al 1-888-9-ECUADOR o lo que es lo mismo 1-888-9-3282-36. Esa es la línea telefónica que está abierta para que usted pueda llamar y recibir orientación legal en temas de inmigración. De manera permanente estamos visitando a nuestros compatriotas en los centros de detención migratoria. Hay muchas preguntas de parte de nuestros compatriotas que en este momento están enfrentando procesos de deportación y una de ellas tiene que ver con información legal en temas de inmigración. Si usted tiene un familiar que está detenido o requiere alguna información especializada en estos temas, haga uso de este servicio que hoy pone a su disposición el gobierno del Ecuador a través de los consulados. Llame entonces al 1-888-9-ECUADOR o lo que es lo mismo el 1-888-9-3282-36. Este servicio se ofrece de manera gratuita pensando en nuestra comunidad porque este es el gobierno de los migrantes.